Bolívar y la anexión de la isla de Chiloé para el Perú. A mediados de 1825, el gobierno de Chile ya había sido advertido varias veces por Simón Bolívar de que el archipiélago de Chiloé debería ser tomado de una vez por todas o él mismo intervendría con sus tropas para anexarlas a Perú y no a Chile. Esta advertencia era más bien una amenaza que debía ser tomada muy en serio, pues provenía del hombre más influyente y con más poder de América. ¿Te imaginas las consecuencias de un territorio peruano frente a las costas australes de Chile? Es muy probable que hubiese sido la causa constante de conflictos desde el mismo comienzo de la república, con un país que, en esa época, ni siquiera tenía fronteras con Chile. Esto que hoy parece fuera de lugar no lo era para los líderes militares de las primeras décadas del siglo XIX, en especial para los americanistas como Simón Bolívar, cuyo ego era tan grande como el mismo continente. ¿Cómo se puede explicar esto? San Martín y O'Higgins asentaron las bases de la independencia de Perú, pero sin lograr expulsar totalmente a los realistas del país. San Martín se convirtió en el protector de una nación que prácticamente no había pedido ser liberada, por lo cual las intrigas políticas y la apatía general de la naciente república se palpaba en las divisiones y facciones que la hacían difícil gobernar como él hubiese querido. Después de la alegría inicial de la esforzada conquista del virreinato del Perú, San Martín se tuvo que enfrentar a la preocupante realidad de contar con un ejército reducido, un ambiente político adverso y un cúmulo de deudas que se debían pagar. Algo parecido le sucedió también a O'Higgins, que llevó al gobierno de Chile a una crisis económica y política al consumir las arcas fiscales en la formación de la escuadra libertadora. Esto y una creciente disconformidad política le costaría poco tiempo después la renuncia al mando de la nación y el exilio a Perú. Tratando de solucionar los problemas que lo aquejaban, San Martín pidió ayuda al gobierno de su país, para entonces llamado Provincias Unidas del Río de la Plata, pero le fue negada toda ayuda. Ahí, en su tierra natal, también se había hecho de enemigos que no estaban de acuerdo con sus acciones y pensamiento político. Tampoco podía ayudarlo su amigo O'Higgins, por lo que ya desesperado y un tanto desilusionado por los acontecimientos adversos, se dirigió al único que podía ayudarlo en ese momento. Y ese era Simón Bolívar. La fracasada entrevista de Guayaquil. Se concretó una reunión para finales de julio de 1822. Simón Bolívar, al contrario de San Martín, estaba muy motivado por los triunfos que había obtenido poco antes liberando a Ecuador y sellando su gran proyecto de la Gran Colombia que abarcaba los actuales países de Venezuela, Ecuador, Panamá y, por supuesto, Colombia. Las visiones de ambos próceres eran muy diferentes. San Martín pensaba que Perú necesitaba una monarquía y Simón Bolívar no quería nada que le recordara a la corona española. Finalmente, no se llegó a nada concreto. Quedó muy claro que Bolívar no lo apoyaría y que incluso ni siquiera lo quería como general de su ejército. Necesito hombres y armas para que no caiga lima. ¿Por qué no le pides ayuda a O'Higgins? He hecho más de lo que debía y podía. ¿Y Buenos Aires? En Buenos Aires jamás seré perdonado. Solo confiaba en una sola persona y ese era Antonio José de Sucre, quien lo ayudaría fielmente en su proyecto continental. Por lo que decide abandonar el protectorado que ejercía en Perú para que Simón Bolívar tomara el mando junto a su ejército gran colombiano y dejarlo solo, para que terminara el proceso de emancipación. Y así se retira del Perú en septiembre de 1822. Pero Simón Bolívar no fue en ayuda a Perú inmediatamente. Dejó pasar un año y dejó que se consumiera en la anarquía hasta el punto que el mismo Congreso peruano le pidió que interviniera. De esta forma, Bolívar tomó el mando del país en septiembre de 1823. Quince meses después de su llegada, en diciembre de 1824, da un golpe mortal a los realistas en la llamada Batalla de Ayacucho. Bolívar fue muy activo en los tres años que estuvo en Perú. En ese corto tiempo, reforzó un ejército integrado por varias naciones, por las que pudo derrotar a los realistas. Todo mientras administraba el país, centralizando el poder en sí mismo, hasta el extremo de disolver el mismo Congreso que le había dado el poder para gobernar. Participó y dejó que naciera una nueva nación que llevaría su nombre, Bolivia, cosa que le pareció un honor, pero que no fue del agrado de Perú. Otro tanto hizo con Ecuador que la anexó a Colombia. América se había convertido en su tablero de ajedrez, moviendo las piezas a su entero antojo. Próxima jugada, posesión de la isla de Chiloé para el Perú e intervención en el gobierno de Chile. Pero había una jugada que no podía controlar por el momento, y ese era Chile y el bastión realista de la isla de Chiloé. Si nombro a Chile, es porque su gobierno, encabezado por Ramón Freire, tenía ideas federalistas que no encajaban con la mentalidad de Simón Bolívar. Es más, el gobierno chileno no confiaba en Bolívar y no tenía la más mínima intención de aceptar su ayuda militar. En cuanto al bastión realista de la isla de Chiloé, era un asunto que Chile debía resolver por su propia cuenta. Bolívar había ofrecido ayuda militar a Chile para tomar la isla de Chiloé, con la condición de ser integrada al Perú. Pero como dije anteriormente, fue rechazada por las autoridades chilenas, argumentando que podían hacerlo con sus propios recursos. En el fondo, tal ayuda fue tomada como una ofensa. Y de ahí en adelante, Bolívar pasa de las exigencias a las amenazas. Había un sector en el gobierno que estaba seguro que Bolívar esperaba un tercer fracaso en la toma de Chiloé, pues de ese modo, el ejército y las fuerzas navales chilenas se debilitarían al punto que haría muy fácil su intervención. Ramón Freire, empapado de todo lo dicho anteriormente, dio un discurso bastante lúcido y profético ante el Congreso. Y este discurso reflejaba muy bien el sentir de una gran parte de Chile. Expresó lo siguiente. ¿Qué vergüenza sería para Chile, si invitados y aún ayudados por nuestros vecinos, no reintegramos el territorio que nos destinó la naturaleza? ¿Cuánto se quejarían nuestras futuras generaciones cuando experimentasen los males que acarrearía la ocupación extranjera, de una parte tan importante de nuestra posición natural? Pero ¿cuál era el sustento legal de Bolívar para afirmar que Chiloé pertenecía a Perú? En 1767 el Virreinato de Perú, viendo que Chiloé tenía un valor estratégico como guarnición militar y como productora de madera para Lima, se pidió de forma administrativa que formara parte de su virreinato. Y esta proposición fue aceptada, por lo cual se separó de la Capitanía General de Chile para depender de forma directa a Lima. Por este motivo Bolívar argumentaba el derecho de Perú por esos territorios, por sobre Chile, olvidando que había hecho justamente lo contrario con el mismo Perú y otras naciones separando o anexando a su antojo. Pero también existía otros motivos de mucho más peso que el anterior y era el factor político. Chile estaba pasando por un proceso político con la creación de una nueva constitución que daba más atribuciones a las regiones y por lo mismo tuvo grandes problemas en su puesta en marcha. A Bolívar no le gustaba el rumbo político que estaba tomando Chile. Prefería el poder centralizado. Sabía, además, que había descontento y oposición en una parte de la población que seguía añorando a O'Higgins, y este factor de descontento podría utilizarlo a su favor si fuese necesario, para crear una brecha de agitación popular que le vendría muy bien para sus planes. La clave era la isla de Chiloé. Si Chile no se apresuraba, él tendría una buena excusa para tomarla en nombre de la libertad, todo esto sin ser cuestionado y dejando de pasada debilitado al gobierno chileno, para una posible intervención militar al continente y deponer al gobierno. Para ello contaba con una pieza clave en su jugada maestra de ajedrez. Y esta valiosa pieza era O'Higgins que estaba dispuesto a volver al poder y terminar con lo que él consideraba una anarquía. Chiloé. Una gran piedra en el zapato para Chile. Chiloé siempre fue un bastión realista en América. Su relativo aislamiento del continente lo mantenía alejado de las nuevas ideas independentistas que estaban sucediendo a su alrededor. Sus habitantes, ya sean criollos, mestizos e indígenas, siempre fueron leales a las ideas de la monarquía española. Fue en general un punto de encuentro donde se refugiaban los españoles y realistas desplazados de las diferentes regiones liberadas del continente, y donde se reclutaban soldados para incursionar y retomar el poder perdido, y donde se abastecían las naves de guerra españolas. La isla y sus inmediaciones estaban bien fortificadas, con una línea de cañones, que hacían imposible a cualquier nave acercarse a la costa sin sufrir grandes daños. En especial la ciudad de San Carlos de Ancud, en el extremo norte de la isla grande, que se construyó sobre una colina y frente a una estratégica bahía, defendida por un complejo sistema de fortificaciones, entre las que destacaba el fuerte de San Antonio. Gracias a esto había resistido con éxito dos intentos de ser tomada. Mientras tanto, en Chile, el clima que se vivía en ese momento era de impotencia ante lo que se consideraba una injusta intervención de Simón Bolívar. Por una parte, estaban conscientes que Chiloé debía ser tomada, pero sin la presión indebida que estaba ejerciendo Bolívar desde Perú, especialmente cuando parecía no tomar en cuenta que Chile y Argentina se habían desangrado en recursos para dejar a Perú en gran parte libre de realistas, para facilitar y permitir que Bolívar diera el golpe final. Tampoco parecía tomar en cuenta que ya habían realizado dos intentos por tomar Chiloé, incluso antes que Bolívar llegara a Perú. La primera vez por el vicealmirante Thomas Cochran en 1820, cuando aún estaba O'Higgins en el poder, y una segunda ocasión por el actual director supremo Ramón Freire en 1824, ambas desgraciadamente con resultados negativos. Las cartas estaban echadas. Chile se estaba preparando para una tercera incursión. Estaba claro que no se podía fallar. Estaba en juego el destino del gobierno y la soberanía chilena. Era necesario adelantarse a Bolívar que ya alistaba una flota para dar el golpe definitivo a la causa realista, y de pasada intervenir en Chile y de poner al gobierno en favor de O'Higgins. Ramón Freire, a contratiempo, logra organizar una pequeña escuadra. Finalmente zarpa el 27 de noviembre desde Valparaíso rumbo al sur. El almirante Blanco Encalada ideó un plan que consistió en desembarcar en Puerto Inglés, fuera del alcance de las baterías españolas, que tanto daño le habían infringido en las expediciones anteriores. Una vez que hubo superado el obstáculo, se encaminó por tierra logrando destruir las baterías que estaban en la costa. De esta manera pudieron cruzar las naves chilenas que aguardaban sin exponerse al mortal cañoneo, pudiendo tomar a San Carlos de Ancud por el flanco. Y después cayeron sobre Castro y Dalcaue, las cuales completaron el cerco sobre los realistas. Los combates de Pudeto y Bellavista fueron los últimos librados en América en aras de la independencia, provocando la rendición del gobernador español Quintanilla. Al día siguiente se firmó el Tratado de Tantauco, declarándose la independencia de la isla y del archipiélago, y anexándose estos territorios a la República de Chile el 31 de enero. Consecuencias políticas y simbólicas. Tras el éxito de la incorporación de Chiloé al país, y ya pasada la euforia, se produjo un malestar general contra Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. Freire, en este sentido, envió al Congreso un mensaje buscando el consenso entre los presentes, para realizar un llamado de atención formal contra el gobierno peruano cuya cabeza era Bolívar, y de pasada a O'Higgins, por el llamado a la insurrección que estuvo ideando desde Perú, que pudo provocar una guerra civil. Desde ese momento, la imagen de Bernardo O'Higgins comenzó a caer en picada, junto a sus partidarios que perdieron credibilidad y cuya influencia fue desapareciendo poco a poco, lo que le cerró totalmente las puertas para una llegada a Chile. Por su parte, Bolívar negó las numerosas acusaciones que había en su contra. Lo cierto es que, a los pocos años, su proyecto americanista comenzó a caer y resquebrajarse más rápido de lo que podía asimilar. Por lo cual, Bolívar tuvo que enfrentar la desmembración de la Gran Colombia, la cual no pudo detener aún teniendo poderes políticos ilimitados como dictador. Ante una oposición cada vez mayor, sufrió un atentado en contra de su vida en 1828. Desde ese momento no volvió a ser el mismo, y su salud comenzó a decaer poco a poco. Pero el golpe final vino en 1830, cuando asesinaron a su amigo Antonio José de Sucre. Seis meses más tarde y ya con una tuberculosis muy avanzada, muere ese mismo año. En cuanto a O'Higgins, este episodio le cerró las puertas para un pronto regreso a Chile. Y moriría en el exilio a los 64 años, el 24 de octubre de 1842. Si te gustó este video y deseas seguir viendo más contenido de este tipo, te pido que me ayudes mediante sugerencias, suscripciones, dándome like o mediante donaciones que estén a tu alcance para poder seguir creciendo y llegar a más personas como tú. Nos vemos en otro capítulo de Matamitos, la historia no oficial. Gracias.